Justicia Una bella palabra Hoy por ejemplo significa que cuando una persona es acusada de intento de asesinato Ese delito debe demostrarse más allá de toda duda razonable Y para demostrar un intento de asesinato Solo importa una cosa La intención No negaré lo evidente Gordon Brock se pasó de la raya Llegó a casa borracho Agredió a su hijo De su mujer, Dina Y la mandó al hospital Pero cuando Dina Brock estaba tirada en el suelo inconsciente Fue Gordon Brock el que pidió una ambulancia Fue Gordon Brock el que impidió que su mujer muriera desangrada Antes de que llegara la ayuda ¿Le hace eso un héroe? Claro que no Pero sí que demuestra una cosa Que aunque abusó de su mujer Nunca quiso matarla Él Jamás pretendió matarla Pueden odiar a Gordon Brock si quieren Por pegar a su mujer Yo le odio Pero cuando entren a deliberar Recuerden esas palabras Porque son la clave de este caso Tienen un trabajo Y consiste En impartir justicia Por suerte Por suerte la acusación Les ha facilitado la labor Un veredicto Inocente Inocente